Esta es Luis May, papá, con el mago de la voz, papi, ya tú sabes cómo es, nos fuimos. Uno se muere y nada se lleva, uno se muere y nada se lleva, mujeres, queda movienta, queda dinero, queda y todo eso queda. Uno se muere y nada se lleva, uno se muere y nada se lleva, mujeres, queda movienta, queda dinero, queda y todo eso queda. La plata viene y se va, la plata se va y llega más, vivo mi vida, la voy a disfrutar, lo que se derrocha no se gana más. Ya llegué, ya pise, recién es que esto se va a aprender. Con esta rumba nos prendemos hasta mañana, me voy a destapar con todos mis panas, porque nadie sabe uno pa' quién trabaja y voy a disfrutar mi vida con ganas. Uno se muere y nada se lleva, uno se muere y nada se lleva, mujeres, queda movienta, queda dinero, queda y todo eso queda. Para la gente, caliente, de ambiente, bailando, tomando, rumbeando, gozando, chocando. Todos los tragos usted se los lleva, anda gozando, usted se los lleva. El billete y la jeva, todo eso queda, jodiente y la prenda, todo eso queda, el billete, la nena y todo eso queda. Y ya tú sabes que la vida no es el tema, porque casa queda, la hembra queda, jodienda queda, billete queda, la casa queda, la hembra queda, jodienda queda, billete queda. Uno se muere y nada se lleva, uno se muere y nada se lleva, mujeres, queda movienta, queda dinero, queda y todo eso queda. Hay que gozar, hay que disfrutar, antes que la muerte me vaya a llevar, hay que gozar, hay que disfrutar, antes que la muerte me vaya a llevar. Para la gente, caliente, de ambiente, bailando, tomando, rumbeando, gozando, chocando, chocando. Ya sabes como es, el día que me muera todo dejaré. Ya sabes como es, el día que me muera todo dejaré. Bailando, gozando, rumbeando, tomando, gastando, chocando, pegando, perreando. Bailando, gozando, rumbeando, tomando, gastando, chocando, pegando, perreando. Este es Luis Ma y papá, con el Mago de la voz. Oye Giro, y ya tú sabes como es, Chontanis y Estudio. Haciendo música de alto nivel.